El aporte del EPM y la hidroeléctrica Ituango para el municipio ha sido muy satisfactorio porque se ha apoyado en el tema de vías y proyectos productivos aparte de otros pero en lo de las vías nos facilita a nosotros como productores de que nuestro producto salga mucho más rápido y de más buena calidad a los mercados porque ya no va a ser por carretera destapada y no va a tener problemas por los fuertes movimientos de los carros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!